El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cerver Hernández, informó que la inclusión de un micrositio en la página de Internet del Estado para que la sociedad yucateca pueda participar en la elección del nuevo fiscal es un gran acierto, ya que permite que este proceso se realice con transparencia y se cree confianza en los ciudadanos. El legislador local comentó que en este sitio web podrán participar ciudadanos, universidades, colegios de abogados, empresarios y profesionistas. Dijo que se verificó que todos los aspirantes cumplieran con los requisitos que la ley establece, como es el cubrir el perfil jurídico. Al poder sugerir qué preguntas quisieran que respondan quienes aspiran a la Fiscalía, ya sea de sus perfiles, ya sea de la forma en la que ven la impartición de justicia o qué pueden ellos aportar para la impartición de justicia, ya está este link abierto, este micrositio abierto desde la tarde noche de ayer y está a disposición de todos los ciudadanos, no solamente de los quienes fueron convocados, sino en general de todos los ciudadanos, a convocatorios abiertos a la sociedad a participar con estas solicitudes de preguntas y respuestas. ¿Qué tanto va a opinar la sociedad o cuántas preguntas van a llegar? Lo importante, insisto, no es el número de preguntas que vayan a llegar, sino que la sociedad sepa que tiene la posibilidad, que si alguien tiene alguna intención de preguntar algo o quisiera que quien vaya a ser el próximo fiscal responda algo en lo particular, bueno, pues que tenga la oportunidad y estos canales abiertos para preguntarle a través de los diputados qué es lo que la ley marca. La terna de candidatos está conformada por Robert Gutiérrez Crespo, José Gabriel de Jesús Puc Maldonado y Wilber Antonio Cetín Arjona. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivisión.